Oye, me van a celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas. Precios que hacen de Rootsugou el mejor lugar de comprar. Mis amigos, aquí está el número de la llave que abre el cofre hoy. Usted en su casa, adivine, porque usted sabe cuánto hay hoy en el cofre. Hoy estamos jugando de verdad, porque hay 1.600 dólares en el cofre. 1.600 billetes. Aquí está el número, Natalia. Buenas noches. Luz, ¿de qué pueblo tú vienes, mi amor? De San Lorenzo. San Lorenzo, Luz, hay 1.600 dólares ahí que no son 100 pesos ni 200. Son 1.600. ¿Estás lista para jugar? Bueno, claro. Vamos allá. Norelis. Norelis, ¿de qué pueblo tú vienes? Vega Baja. De Vega Baja. ¿Usted viene con la clase graduanda? Norelis, 1.600 dólares. ¿Qué tú harías con 1.600 dólares? ¿Cuántos años tú tienes? 16. Ay, con 1.600, con 1.600 pesos, a mí me duraban toda una eternidad. Es más, yo nunca vi 1.600 pesos juntos. Ok. Mira lo que vamos a hacer. Atención. Voy a comenzar. Cierto o falso. Si me contesta correctamente, vas a tener la oportunidad de coger una llave. De la 1 a la 20, ahí está la llave. Está en tus manos y está en tus manos. Vamos a comenzar. Luz, ¿cierto o falso? Joaquín Phoenix, quien interpretó recientemente el personaje del Joker, nació en San Juan, Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi amor, escúchame bien. La llave número 16. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es ayudarte. Te toca a ti ahora, Luz. De la 1 a la 20. ¿Qué número? Abre el cofre, Luz. La 10. La 10. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. Ahí está Luz. 1,600 billetes, señoras y señores. Y... ¡Ay! ¡No! No es la 10. Norelis, ven para acá. Norelis, ¿cierto o falso? Federico Degetó fue el primer comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¡Es cierto! Noraly, ven para allá. Ok, Luz, ven para acá. El pueblo de Ponce se encuentra la Casa Rosada Museo de Abelardo Díaz Alfaro. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y ese es falso porque está en cagua. Muy bien, Luz, muy bien. Luz. La llave número 18 no es. ¿Qué número abre el cofre? La 17. La 17. Vamos a abrir el cofre, vamos a abrir el cofre. 1,600 gracias, Rooms to Go. Y, y... Por el otro lado. ¡No! Bueno. Noraly, 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 nos olvidamos de lo cierto y falso. Te voy a dar, te voy a dar una oportunidad que tú escojas. La llave número 11. Esta llave no es. Última oportunidad. Noraly, ¿qué número abre el cofre? La 2. La 2. Luz, ven para acá. Última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre? 1,600 dólares. La 5. La 5. Vamos con... Noraly. Noraly. 1,600 dólares. Y, y... ¡No! Luz, te toca. Luz. 1,600 dólares. Abre el cofre. Y... ¡No! ¿Qué número era? ¿Qué número era? La 1. Era la 1. Dámela acá. Era la 1. Eso significa que mañana hay 1,800 dólares. Era la llave número 1. Gracias, chicas. ¡Tío, Tadín! ¿Tadín qué haces? ¡Ale! ¡Ale! No puedo que me dejen el hombro. Tranquilo, pasa adelante. ¡No me roto! Mira, espérate. Déjame saludar primero a mi amigo. Que estuvo muy subido allá. Fuerte el aplauso para mi amigo. Eso súper bien. Seguimos con siempre. Yo lo he visto, yo lo he visto. Ay, yo lo he visto. Mira, 787-313-1714. Y un saludito a María Vargas, que es Cuca, de Orocovi, que es la que me hace los vestuarios. María Virginia. Que está medio malita, pero buena gente. Entonces, tengo a Dali por aquí, que cumple años. ¿Ven a cabo, Dali? ¡Dali, felicidades! Cumple 12, 12 añitos. Y, por último, a J, a Francis de JR, que es un buen visor. ¿Ok? Gracias. El aplauso para Dadeen. El aplauso para Dadeen. Vengo yo mismo contigo, Dadeen. Porque me dijeron que ya llegó el momento de nuestra buena gente de MMM. Dímelo, J.D. Herrera. 200 dólares en juego gracias a MMM. Llama a Ori y oriéntate libre de cargos. 1-833-647-9555. MMM, caminamos juntos. Mira, MMM te cuida bien. Recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que pase lo que pase, si estás con MMM, ya ganaron. Por aquí tengo a... Derma Calderón. Derma, por aquí tengo a... Priscila Vélez. Y por aquí tengo a... Tomás. Muchachos, atención. Hay tres cajitas. En cada caja hay una ficha. Pero solamente hay una sola ficha roja. Al final del juego, el que termine con la caja con la ficha roja, se va a llevar... 200 dólares en efectivo. 200 dólares. Ok. Vamos a comenzar a jugar. Tomás, coge una cajita, pero no la abra, la que tú quieras. Coge una. Ok. Priscila, coge una cajita. Delma, coge una cajita. Y vamos a comenzar a jugar. No la abran todavía. Tomás, escoge una de las tarjetas de MMM. Dice por aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Esto está pensando, Tomás, tranquilo. Priscila, te toca coger una tarjeta. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Como Tomás no tiene. Muy bien. Delma, escoge una tarjetita, mi amor. Dice por aquí. MMM, mucho más para espejuelos. Dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tu derecha está aquí, Tomás, como él tiene, si no tiene, dale la tuya. Tienes que darle. Si no tiene, pero como él tiene, te quedas ahí. Ok. Vamos para allá. Tomás, tienes tres tarjetitas. Escoge la que tú quieras, papá. ¿La que está aquí? Tomás, cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes una, cambia esa caja con ella y ella coge la tuya. Ya cambiaron. Muy bien. Priscila, te toca una de estas dos. ¿Cuál tú quieres, mi amor? Dice aquí. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, toma una de donde desees. Escucha bien. Le puedes quitar la caja a ella o la caja a mi amigo o coger esa caja. Tú decides. Muy bien. Y ahora le toca a Delma. Delma, y esta te toca a ti. Dice por aquí. Cambia la caja con un participante. Con el que tú quieras, tú vas a cambiar la caja tuya. La puedes cambiar con ella o con él. Con quien tú quieres cambiar la caja. Recuerda que el que tenga la ficha roja al final es el que se lleva los 200 dólares. ¿Tú crees que ahí esté la ficha roja? Sí. ¿Estás segura? Sí. Pero la tiene que cambiar. Cámbiala. Y si está aquí en la dos. O si la tiene Tomás. Tomás, comenzamos contigo. Escucha bien. Si aparece la ficha roja, aquí se acabó el juego. Tú te llevaste los 200 dólares. ¿Listo, Tomás? Cuenta de tres. A la una. A la dos. ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Eso! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Abre la cajita! ¡Abre la cajita! ¡Abre la cajita! Estaba en verde. Eso significa que Tomás tenía los 200 dólares. ¡Dime, licor! Hola. Ya votaron. Todavía están a tiempo para entrar a telemundopr.com y votar. Poderos hermosas y ganas. ¡Ay, ay! Puerto Rico gana, gana. Puerto Rico gana. Ok. Ya para largar el barro de ese bondito. Ok. ¡Vote, pote! Por favor. Acá. ¶ Profetor. Uy, mirá el. Sí, sí. Te quiere cargar los 200. No. Lo va a ser lo del... Acala. ¡Gracias!